Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les traigo un nuevo bug de XP el cual verdaderamente esta rotisimo y bueno que es uno de mis favoritos hasta el momento asi que si se quieren enterar de todo esto y mas quédense hasta el final del video pero bueno antes que todo y antes que nada les quiero recordar no se les olvide suscribirse, bueno dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y tambien recuerda obviamente utilizar mi codigo de creador jekomo y create en la tinta de objetos de fortnite que bueno en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguir recreando mi contenido todos los dias muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y ahora si comencemos primero que todo nos tenemos que unir en codigo de la isla e introducir este codigo 4718-2254-2813 en la version 47 del mapa sin dado caso despues del 13 no te deja poner la V simplemente presiona el 47 y de esta manera se nos pondra automaticamente el codigo del mapa ya una vez asi le daremos justamente en enter en jugar y bueno esperaremos a que nos cargue justamente en la partida bueno amigos en esta ocasión ya una vez que nos haya cargado el mapa asi como a mi lo primero que tendríamos que hacer seria venir rapidamente aqui en support the creator presionar aqui el codigo y bueno borrar este codigo y colocar el codigo jekomo y create recuerden que esto me ayuda muchisimo a seguir trayendo mi contenido todos los dias como lo hacemos habitualmente por el canal y muchas pero muchas gracias a todos ustedes y a todas las personitas que me apoyan dia con dia de verdad muchas pero muchas gracias y miren hasta confeti de la emoción saldra asi que ya saben codigo jekomo y create y gracias por el apoyo ya una vez dicho lo siguiente nos vamos a venir justamente a buscar este pequeño botoncito que encontraremos justamente en este pequeño lugar de aqui en este lado del lado derecho de este botoncito empezaremos a construir 5 rampas hacia arriba de esta forma 1, 2, 3, 4 y 5 justamente y aqui construiremos 2 suelos de esta manera justamente en estos 2 suelos tenemos que hacer este baile como lo estoy haciendo yo en cada uno de estos mismos suelos para que bueno nos este contando justamente ya una vez hecho lo siguiente vamos a irnos bajando justamente asi nos vamos a venir justamente del lado izquierdo del mapa hasta aca hasta llegar aqui en esta pequeña esquinita y vamos a encontrar un botoncito si en bueno en dado caso no te sale el botoncito es porque no bailaste bien asi que vuelve a repetir el mismo procedimiento que bueno seria venir aqui bailas justamente de este lugar bueno vienes de este otro lugar vuelves a bailar y ya en teoría te deberia de salir justamente lo que vendria siendo el botoncito asi como a mi que bueno lo encontraríamos justamente por aqui interactuamos con el lo presionamos unas 3, 4 veces y despues nos volvemos a regresar a nuestra estructura que teniamos anteriormente ya una vez que nos encontremos en estos 2 tendriamos que construir 5 rampas hacia arriba a partir de esta asi que 1, 2, 3, 4 y 5 justamente y serian 3 suelos de esta manera en la cual yo lo encuentro y de aqui comenzaremos a disparar justamente recuerden obviamente traerse su arma favorita que a la bestia 19 mil puntos de xp 17 mil puntos de xp ok esta muy bueno este bug asi que la verdad les recomiendo venirlo a probar amigos 10 mil puntos mas 9 mil puntos mas de xp y eso que tengo nada mas el fusil de asalto ustedes pueden ir por otra arma a la bestia men 15 mil y otros 14 mil ok este bug estaba demasiado bueno asi que vénganlo a probar sin duda es uno de mis bugs favoritos y que hasta el momento siguen funcionando y bastante sencillito asi que diganme que les parece y cuanto xp subieron aqui abajo en los comentarios recuerden suscribirse, compartir el canal con todos sus amigos y nos vemos en la proxima bye bye amigos bye bye